Nos disponemos a acercarnos a la palabra del Señor en esta mañana, pero vamos a poner antes el culto de hoy en oración delante del Señor. Señor, como hemos cantado, Tú eres nuestra firme ancla. Cuando todas las cosas en este mundo se tambalean, acudimos a Ti. Señor, Tú eres nuestro sostén, nuestra roca, nuestro escudo. Y te rogamos, Señor, que en esta mañana Tú hables de nuevo, una vez más, a nuestros corazones a través de Tu santa palabra. Que Tu Espíritu abra los ojos de nuestro entendimiento. Señor, que Tú nos acerques a Ti. Gracias, Señor, por Tu palabra santa, que es lumbrera a nuestros pies. Gracias, Señor, por la dirección del Espíritu. Gracias por los hermanos, por Tu Iglesia. Gracias, Señor, porque tantas veces, a través de las circunstancias de la vida, Tú guías nuestros pasos y nos haces entender de Tu majestad, de Tu bondad como buen pastor. Gracias por apacentarnos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Estamos en Mateo, capítulo 6, y hoy vamos a tener el último sermón en el Padre Nuestro. No en la serie sobre el Sermón del Monte, que va a continuar, pero sí en esa porción del Sermón del Monte, que llamamos el Padre Nuestro. Y vamos a estar con la sexta y última petición. Y vamos a leer el Padre Nuestro completo. Vamos a leer en Mateo, capítulo 6, a partir del versículo 9. Vamos a leer el Padre Nuestro completo y nos centraremos en la última petición, versículo 13. Dice Mateo 6, 9. Vosotros, pues, oraréis así, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea Tu nombre, venga a Tu reino, hágase Tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal, porque Tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y estaremos en este versículo 13 en el día de hoy. Esta última, la sexta petición del Padre Nuestro. No nos metas en tentación, más líbranos del mal. Cuando era jovencito, me crié en la isla de Mallorca y recuerdo un joven que llevó a la iglesia. Era un marinero que estaba su barco de ruta e hizo parada en la ciudad de Palma. Varios meses se confesaba cristiano y, por tanto, asistió en varias oportunidades a la reunión de jóvenes, a los cultos. Recuerdo que a veces no debía tener tiempo para cambiarse y llegaba a las reuniones con su traje de marinero, con ese gorrito blanco tan peculiar, ¿verdad?, de Popeye. Era delgado, como un espagueti, alto. Y nosotros que éramos más jóvenes nos lo mirábamos así, hacia arriba. Era un cristiano peculiar. Eran los años 80 y él decía que estaba locamente enamorado de Madonna. Así que su sueño era encontrarse con Madonna un día y decirle, Madonna, Jesús te ama y yo también. Yo me lo miraba un poco asustado pensando, este chico está un poco loco. Estaba bastante loco. Los fines de semana tenía la costumbre de ir a evangelizar a la discoteca. Una noche la discoteca debió tragarse al marinero porque nunca lo volvimos a ver. Como el pez que tragó a Jonás, pero nunca lo escupió. Desapareció. Y aquí el joven quedó grabado en mi mente, aunque era en mi juventud, del prototipo de lo que llamo el cristiano bravucón. Aquel que piensa que puede ir a todas partes, meterse en todos los sitios, estar en todas las conversaciones y nada le va a afectar. Aquel que cree que puede estar en la conversación más oscura y seguirá siendo luz. Aquel que puede ser amigo de los filisteos y nunca se va a meter en líos. Aquel que dice que puede estar en todas partes, que podría predicar en el mismísimo infierno y no se quemaría la ropa. El cristiano bravucón. Esos que se creen sansones o supermanes. Espero que tú no seas uno de esos. Eso no es lo que encontramos en el Padre Nuestro, ¿verdad? Esa sensación de superioridad sobre el pecado. Al contrario, el Padre Nuestro nos enseña un profundo respeto hacia el pecado. Pero hay algunos como aquel que yo recuerdo, que dicen, Señor, no me metas en tentación porque ya me meto yo. Espero que tú no seas uno de estos. Lo que encontramos en el Padre Nuestro es un profundo respeto hacia el pecado porque es algo temible, es algo que inspira temor y una profunda confianza en Dios que Él es nuestra fuerza, no nosotros. No somos fuertes por nosotros mismos. Y estamos ante la sexta y última petición del Padre Nuestro, que parecen dos peticiones, pero en realidad son una. Son como dos caras de la misma moneda. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Estamos delante de la misma petición, expresada de forma negativa. Señor, te pido que no hagas algo, no nos metas en tentación y de forma positiva. Señor, te pido que hagas algo, líbrame del mal. Pero está expresando una misma realidad. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Si nos situamos en contexto, recordamos que en el Padre Nuestro tenemos, en primer lugar, tres peticiones con respecto a la gloria de Dios. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y luego tenemos tres peticiones con respecto a nuestra situación, nuestra flaqueza, nuestra necesidad. De esas tres peticiones sobre nosotros, una es física, dos son espirituales. La primera es física, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Señor, sosténnos de aquello que es necesario porque tú eres el dador de todo bien. Las otras dos son espirituales. Una mirando hacia atrás, perdónanos nuestras deudas. Señor, te hemos ofendido mucho y de muchas maneras. Perdónanos porque tú eres un Dios perdonador y solamente a ti podemos acudir. Nosotros no podemos lavar nuestro pecado. Perdónanos nuestras deudas. Y otra mirando hacia adelante. Señor, de aquí en adelante, líbranos del mal. No queremos ofenderte de nuevo. No queremos caer en lo mismo. Quiero dejar el pasado atrás. No nos metas en tentación. Señor, líbranos del mal, protégenos, guíanos, expresando el deseo de no querer volver a fallar a nuestro amo y Señor. Nunca más. Señor, me has sacado de allí. Ahora, aléjame de aquello que antes deseaba, que antes buscaba. Ya no deseo, ya no amo las cosas de antes. Señor, líbrame de mis propios deseos, de mi propio corazón. Y delante de esta expresión seguramente despierte preguntas en ti. Te estarás preguntando, a ver, ¿cómo puedo orar? No nos metas en tentación si la palabra del Señor dice claramente que Dios no tienta a nadie. Hemos leído antes en Santiago capítulo 1. Santiago 1, 13, 14, dice Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Tremendo lo que está diciendo aquí Santiago. Cuando te sientes tentado, es tu propio corazón que te tienta. No le eches la culpa a Dios. Es tu propio corazón el que te tienta. Mira, hay pecado en nosotros. En efecto, Dios no tienta a nadie. Dios no fabrica las tentaciones. Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer, Dios creó el huerto del Edén, Dios plantó todos los árboles, pero Dios no le acercó el fruto prohibido a Eva y le dijo, mira, come. No, eso fue el diablo. Dios no fabrica la tentación. Dios no nos incita al mal. Dios no es el autor del mal. Él es el autor del bien. El enemigo te tienta. El mundo te tienta. Tu propio corazón te tienta. Pero Dios no tienta. La palabra es clara. Ahora, aunque Dios no tienta, y aunque Dios no es el autor del mal, Dios es soberano sobre la tentación. Y esa sí es una verdad que vemos en la palabra. Dios es soberano sobre todas las cosas. También es soberano sobre el mal. Ese es un pensamiento que nos descoloca por completo, ¿verdad? ¿Dios es soberano sobre el mal? ¿Dios no es el autor del mal, pero Dios es soberano sobre el mal? Sí, por supuesto. Piensa en la peor cosa que haya pasado sobre la faz de la tierra. La muerte del Señor Jesucristo. Donde se junta mayor pecado y mayor injusticia en toda la faz de la tierra, en toda la historia de la humanidad. La muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pilato se lava las manos, los judíos le increpan, los romanos le crucifican. Aún los suyos le dejan solo. El pecado más grande que el hombre haya cometido. Jamás. La muerte de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario. ¿Y Dios era soberano sobre eso? Sí, por supuesto que sí. ¿Frustró los planes de Dios? No, en absoluto. ¿Son los romanos responsables? Sí. ¿Y los judíos? También. ¿Y el Sanedrín? También. ¿Y Judas? También. ¿Y Pilato? También. Todos ellos responsables por su propia maldad y su propio pecado. Y aún a pesar de la maldad y del pecado del hombre, ¿Dios es soberano sobre ello? Sí, también. Dios es soberano sobre todas las cosas. Aún sobre el mal que pueda venir a tu vida. Aún sobre las tentaciones. Así que la tentación es un instrumento en las manos de Dios para llevar a cabo sus propósitos. ¿Recuerdas la historia de Sansón? Sansón fue tentado por sus propios ojos. Se fijó en la filistea y dijo, esa es la que quiero. Y aún así, ¿Dios usó aquello? Por supuesto. Dios usó la vida de Sansón para traer juicio sobre los filisteos. ¿Recuerdas el pecado de Judas? Por otro ejemplo. No fue él tentado por su propia codicia. Pero su traición fue usada por nuestro bien para llevar a Cristo a la cruz. Dios es soberano aún sobre las tentaciones. A Dios no se le escapa nada de las manos. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Y la tentación es un instrumento en los propósitos de Dios. Pero no solo en un sentido histórico para llevar a cabo el plan de salvación. También en tu corazón, querido hermano, querida hermana. ¿Tú sabes con qué estás luchando? ¿Qué tentaciones vienen a tu corazón? ¿Qué tentaciones vienen a tu vida? ¿Con qué propósito? Para poner a prueba tu fe, para fortalecer tu espíritu. Hemos leído Santiago capítulo 1 y nos habla de esto. Versículos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y más adelante, en el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. De modo que, en primer lugar, la tentación llega a tu vida para poner a prueba tu fe, para fortalecerla. Y como Job, nos mantenemos firmes a pesar de las circunstancias. Como Abraham, nos mantenemos fieles. Como Daniel, nos mantenemos puros. Y a pesar de que viene la tentación y nos quiere zarandear, nuestra fe se ha visto afirmada, fortalecida, como el hierro que ha pasado por el fuego. Y tal vez estés pensando, sí, David, pero yo no tengo la fe de Abraham, ni la pureza de Daniel, ni la firmeza de Job. ¿Y si caemos? ¿Y si la tentación llega a nosotros y lo que hace es humillarnos hasta el polvo? Acude a Cristo. ¿No cayó el rey David? ¿Y el Señor lo levantó? Si la tentación viene y te vence, entonces mírate en el espejo del arrepentimiento para ver lo feo que es tu pecado, para ver lo grande que es tu ofensa a Dios, de qué manera te ha humillado y de qué manera Dios va a usar esa humillación para acercarte a Él y desconfiar más de tus propias fuerzas. Como un abucodonosor, aunque tengas que pasar ese tiempo de locura, que el Señor te saque de esa locura, de esa ceguera, como un abucodonosor, que levantes los ojos al cielo y alabes al Dios del cielo y veas como Dios te pone de nuevo en pie y te toma de la mano y te guía y te guía por el camino de esta vida. Hermanos, Dios no crea la tentación, Dios no tienta a nadie, Dios no es el autor del mal, pero Dios usa la tentación para sus propósitos sublimes. Y es un bisturí, a veces doloroso en las manos de Dios. Dios es soberano y tiene el poder para meternos o librarnos de ciertas circunstancias. Él puede permitir ciertas cosas en tu vida que van a ser una auténtica prueba. Dios puede librarte, privarte de ciertas cosas en tu vida. Y a eso se refiere nuestra petición cuando oramos no nos metas en tentación. Básicamente estamos diciendo Señor, sabemos que Tú eres soberano sobre todas las cosas y aunque Tú no eres el autor del mal, Tú tienes potestad sobre el mal. Y puedes ponernos a prueba mediante la tentación, pero Señor, somos débiles, no somos fuertes. No queremos estar en una situación en la cual nos sintamos inclinados a deshonrarte, a desobedecerte, a entristecer al Espíritu, a ser de mal testimonio de Tu nombre. Señor, resulta penoso para nosotros incluso pensar en eso. No queremos ni siquiera acercarnos a la tentación. Sabemos que no tenemos la santidad de José, ni la paciencia de Job, ni la fe de Abraham, ni el coraje de Josué. Aléjanos, Señor, de la tentación. No nos metas en tentación, te lo pedimos. Porque conocemos Tu poder, pero también conocemos nuestra flaqueza, nuestra debilidad. No nos metas en tentación. Y vuelve a expresar de nuevo, mas líbranos del mal. La segunda parte nos dice lo mismo con otras palabras. Líbranos del mal. Algunos comentaristas aquí prefieren y tal vez alguna, según la traducción de la Biblia que tengáis, dice líbranos del malo o líbranos del maligno. Y es que el griego permite hacer las dos traducciones. ¿Del mal o del malo? Prefiero, como lo tenemos en nuestra reina Valera, del mal. ¿Por qué? Ah, pues una razón pastoral muy sencilla. El mal es mucho más amplio que el malo, ¿verdad? El malo es parte del mal, pero no todo el mal está en el maligno. El mal es un concepto mucho más grande que no solamente el maligno. Hay algunos cristianos les gustaría reducir el problema al maligno. Ah, es culpa de Satanás. Es que malo, Señor. Señor, a mí, yo he hecho todo lo que pueda, pero es que nos gusta, nos encanta echar la culpa afuera. Ya pasó en el Edén, ¿verdad? La serpiente. Ya sucedió allá y sucede muchas veces en nuestra vida. Quisiéramos echarle la culpa al maligno porque eso nos exculpa a nosotros. Y hay muchos cristianos que viven así, siempre echándole la culpa al maligno. Eso sí, el diablo. Incluso cuando hay un pecado evidente en su vida, dices un espíritu de pereza o un espíritu de falta de misericordia o un espíritu de lo que sea. La cuestión es echar la culpa a alguien. Es demasiado fácil localizar todo el mal solamente en el maligno. Pero el concepto es mucho más amplio. Líbranos del mal. Por un lado es cierto que el maligno nos acecha. Es cierto que darnos de fuego y hemos de pararlos con el escudo de la fe. Es cierto que Satanás va por ti. Es cierto que quiere hacerte tropezar para que te desanimes. Que dudes de la salvación, dudes del Señor, dudes del amor de los hermanos, dudes del amor de Dios. Es cierto que va por tu matrimonio y os quiere divorciar. Es cierto que va por tus hijos y se los quiere llevar. Es cierto no vamos a minimizar el pecado y las acechanzas del maligno. Pero fijémonos en el libro de Job donde hay una presencia tan evidente de Satanás. En Job capítulo 1 Satanás se presenta delante de Dios y le pide permiso para tocar la vida de Job y Job nunca increpa al diablo, nunca se dirige al diablo, nunca habla del diablo. ¿De quién habla Job? Señor, tu mano has levantado contra mí. Habla con el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es el Todopoderoso y vienen pruebas a su vida. Pierde la salud, pierde sus hijos, pierde sus rebaños, pierde todo. Y aunque vienen dificultades a su vida, nunca dice ¡Ay, qué problema tan grande! ¿Cómo me libraré de él? O dice ¡Ah, qué malo es el enemigo! Dice Señor, ¿qué estás haciendo conmigo? Mira al Todopoderoso. Así que es cierto que el maligno nos acecha, pero no podemos centrar todo el problema del mal en el maligno. Hay más fuentes de tentación en tu vida. El maligno, el mundo y tu propio corazón. Yo sé decir que el tercero es el más peligroso de todos. Sí, porque el enemigo se acerca con diversas pruebas, pero el mundo te seduce constantemente. El mundo te promete continuamente promesas huecas y tú a veces eres necio y andas en malas compañías y estás donde no debes estar o miras demasiado en internet o vas a lugares indignos para un cristiano. El mundo te seduce, te habla al oído, te susurra como las sirenas te van embriagando. Pero además tu propia concupiscencia, tu propio corazón ya tiene suficiente problema con tu propio corazón para batallar con el orgullo, con la codicia, con la envidia, con la amargura, con el rencor, con la lujuria. Así que cuando oras el Padre Nuestro y dices Señor, líbranos del mal, te estás refiriendo a todo esto. Líbranos del mal. Tenemos presente todo el arsenal de la tentación que nos ataca por tierra, mar y aire. Cuando oramos líbranos del mal, estamos diciendo Señor, aleja al enemigo de mi vida, no permitas que sus dardos de fuego me alcancen, no permitas tampoco que el mundo me seduzca con sus deleites, que las promesas vacías de esta vida no tengan ningún efecto sobre mí, Señor, que no me tiente el materialismo, que no me tienten los placeres, la vanagloria, el éxito, el temor a los hombres, el prestigio. Señor, pero no solo me protejas del enemigo y me protejas del mundo, protégeme de mí. Nos damos cuenta que cuando oramos líbranos del mal, estás diciendo Señor, líbrame de mí, porque mi corazón está manchado de pecado y es engañoso. ¿Sabes que tu corazón es engañoso? ¿Recuerdas ese momento en que sabías que tenías razón y estabas súper convencido al 110% de que tenías razón? Pues no la tenías. Tu corazón te hacía creer que la tenías. Tu corazón es engañoso, pero no fabrica mentiras para los demás, fabrica mentiras para ti. Tu corazón es engañoso. Señor, líbrame de mi propio corazón. Estás diciendo cuando dices líbranos del mal. Señor, líbrame cuando mi corazón produce sentimientos que me parecen a mí justos, pero en realidad son impíos. Me parece que tengo razón, me defiendo a mí mismo, solo veo culpa de los demás, siento que mi ira es justa, creo que merezco algo, justifico mi tristeza, justifico mi envidia, justifico mi rencor. Señor, hazme ver a través de tu espíritu que estoy equivocado, dame luz para entender mi propio corazón, mis propios deseos, líbrame del diablo, líbrame del mundo, líbrame de mí. Líbranos del mal. Si es mucho más amplio que el maligno, ¿verdad? Líbranos del mal. Y al final, con esta oración, lo que le estamos pidiendo al Señor es que cumpla su palabra cuando dice en 1 Corintios 10, 13, fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No nos metas en tentación más líbranos del mal. Y con esta oración estamos confesando cuatro cosas. Cuatro cosas estamos confesando con tan pocas palabras. En primer lugar, al orar esto, estás confesando el poder de Dios. Estás confesando el poder de Dios porque estás reconociendo que a Él no se le escapa nada de las manos. Ni siquiera el mal. Por muy poderoso que pueda ser el enemigo, por muy poderoso que pueda ser el pecado, Dios está por encima. Es tan grande su soberanía que piensas, ¿cuál es el mayor enemigo que Dios pueda enfrentar? ¿El diablo? ¿La muerte? Dios le declara la guerra al diablo. ¿Recordáis en Génesis, capítulo 3? Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Quién pone enemistad? Ahí siempre pensamos en Satanás como aquel que estorba los planes de Dios, ¿verdad? Y le declara la guerra al Todopoderoso. No, no, es Dios que le declara la guerra a Satanás. Pondré enemistad él entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Satanás te declara la guerra. Uh, a temblar. Desde entonces está temblando Satanás. Pero no solamente le declara la guerra, sino qué ejército o qué capitán es capaz de declarar la guerra y además decir exactamente cómo va a ir la guerra y cuáles van a ser las bajas de un lado y las bajas de otro. Eso es lo que hace Dios. Hasta ahí su soberanía. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El enemigo va a hacer un daño al Señor. ¿Cuál? Le va a morder como una serpiente en el tobillo. Un daño menor. ¿Y cuál es el mal que el Señor va a infringir sobre el enemigo? Le va a aplastar la cabeza. Va a ser mortal, definitivo. Así va a acabar. Dios es el que declara la guerra. Dios dice cómo va a ir la guerra. Dios dice cuáles son las bajas en cada lado. Dios dice cuándo se acaba la guerra. ¿Nos damos cuenta de que Dios está en control de todo? ¡Qué descanso para el cristiano! No hay ningún mal que haya venido a tu vida que no esté bajo el control de Dios. Nada. Ni dificultades, ni enfermedades, ni problemas familiares, ni nada se le escapa a Dios de su control. Todo el daño que el enemigo ha hecho a lo largo de la historia a su santa y bendita iglesia, a su pueblo y a su ungido está bajo el control de Dios. Y no te va a hacer Dios, no te va a hacer el enemigo ningún daño que Dios no pueda controlar, Dios no pueda permitir. A lo largo de la historia Dios siempre ha estado al control. ¡Qué consuelo tan grande para cualquiera de nosotros! Sea como sea, Dios es activo, no nos deja caer en tentación, nos libra del mal. Cuando viene a tu vida, recuerda estas palabras, cuando viene a tu vida cualquier dificultad, una enfermedad, una prueba, una crisis, encuentras consuelo en estas palabras. El cristiano no encuentra consuelo en decir, ¡ay, Señor, mira, me ha venido esto a mi vida, pero yo sé que no era tu intención! ¡Eso es un Dios pequeñito! ¡Ay, Señor, yo sé que si por ti fuera, me lo quitarías, pero será que no puedes! ¡Eso es un Dios muy pequeño! El cristiano haya consuelo en su vida cuando sabe que aún las dificultades están en las manos de Dios. Dice Spurgeon una frase, lo citaré mal, que encontraría gran desesperación en pensar que hubiera una sola aflicción de su vida que no hubiera venido de parte del Señor. Sería una tremenda desesperación porque entonces ¿quién controla? Es nuestro Dios el que controla. Fijémonos en Jonás cuando es echado por los marineros al agua. Jonás no exclama diciendo, ¡ay, qué malos estos marineros! No dice, ¡ay, qué grandes las olas que vienen sobre mí! Dice Jonás, capítulo 2, versículo 3, ¡me echaste a lo profundo! ¿Quién? El Señor. Pero han sido los marineros, ¿no? Dios es soberano sobre lo que los marineros hacen, ¿verdad? Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. ¿Puedes decir eso en medio de la prueba, hermano? Tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Me echaste en medio de esta tormenta. Pero como tú me echaste en medio de esta tormenta, es a ti a quien acudo. Es a ti a quien acudo. Clamando, ¡líbrame del mal! guárdame, guárdame, protégeme, Señor. En esa profunda confianza en el poder del Señor, nosotros podemos acudir a Él y decir, no nos metas en tentación, más líbranos del mal. En primer lugar, con esa expresión tan sencilla, estamos confesando el poder de Dios. En segundo lugar, estamos confesando la bondad de Dios. La bondad de Dios. Porque le pedimos que nos libre del mal, sabemos que Él puede y que Él quiere librarnos del mal. En nuestra vida cotidiana nos encontramos dos tipos de personas. Una, la persona que quiere hacernos el bien pero no puede. Estás en medio de un problema, hablas con un familiar y el familiar con todo el cariño del mundo dice, ¡ay, si yo podía hacer algo! Y tú le dices, yo sé que harías lo imposible por mí, gracias por tu cariño, pero sabes que no va a poder hacer nada, tan solo expresar un buen deseo. Es aquel que quiere pero no puede. Luego nos encontramos con otro tipo de persona, aquel que puede pero no quiere. Necesitas que alguien haga un favor por ti, necesitas recurrir a alguien y sabes que solo sería mover un dedo, él puede escribir ese email, él puede hacer esa llamada, él puede, pero no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no hay amor, no hay preocupación ninguna. Es aquel que puede pero no quiere. Ay, cuando nos encontramos con nuestro Padre Celestial es por excelencia aquel que puede y quiere. Porque hay amor y hay poder. O como a mí me gusta ponerlo, nuestro Dios es todopoderoso y todobondadoso. En él hay amor y poder. Y por eso acudimos a él. Él es poderoso, por tanto vamos a él y le decimos Señor, líbranos del mal. Tú eres poderoso, tú eres bondadoso, líbranos del mal. Pero en tercer lugar, no solamente estamos confesando el poder de Dios, la bondad de Dios, estás confesando tu debilidad. En esa frase no nos metas en tentación más líbranos del mal. Estás confesando tu propia debilidad en una frase tan pequeña. ¿Por qué? Porque estás reconociendo que el enemigo es mucho más grande que tú. Yo no puedo. Señor, líbrame tú. Es mucho más grande que tú. El enemigo, el mundo, el pecado son demasiado fuertes para nosotros. Estamos confesando que necesitamos del poder de Dios para vencer. Necesitamos de su intervención. Confesamos que no podemos librarnos a nosotros mismos, que no confiamos en nosotros mismos. Acudimos a él por su socorro. Reconocemos que es el rey de reyes el que vence en la batalla. Así que el cristiano de verdad no se cree superman. Espero que si había algún superman hoy en la sala le podamos colgar la kriptonita y no se la quite de encima. los cristianos bravucones acaban besas a ver dónde. El cristiano de verdad conoce su propia limitación, su debilidad y recuerda las palabras del Señor a sus apóstoles. Velad y orad para que no entréis en tentación. Espero que estés tú aquí en estos. Que desconfíes de tu propio corazón. En alguna ocasión si me preguntas pastor pero es que no confías en mí te diré no. No confío en mí mismo como voy a confiar en ti. Este corazón es el primero del cual desconfío y espero que cada uno de nosotros seamos un verdadero policía espiritual de nuestro corazón. No, no confío en mi corazón porque es engañoso más que todas las cosas. Me miente. Confío en la palabra pero no confío en mi propio corazón. El cristiano adquiere gracias a la obra del Espíritu Santo en él esta sensibilidad este autoconocimiento gracias a la obra del Señor en él que le hace desconfiar de sí mismo y buscar refugio en el Señor en la guía del Espíritu en los hermanos. Tú sabes lo débil que es tu propio corazón. lo sabes y aún así no haces mucho caso a esa debilidad. Sabes que no tienes que ir a ciertos sitios pero vas. Sabes que no tienes que ver ciertas cosas en televisión pero las ves. Sabes que no has de ir a ciertos lugares de Internet pero vas. Sabes que hace mucho tiempo que tienes que cortar con esa amistad pero la continúas. Sabes que hay tentación y tentación y tentación y tentación pero te crees Superman o te crees mi amigo Popeye. Crees que eres fuerte en ti mismo pero no es lo que vemos en el Padre nuestro. No nos metas en tentación más líbranos del mal. Esta oración aniquila cualquier aire de grandeza o de autosuficiencia o de prepotencia o de presunción o de falsa seguridad. El cristiano per se es alguien que desconfía de sí mismo y es muy consciente de su pequeñez de su debilidad. Como dice 1 Corintios 10 12 así que el que piensa estar firme mire que no caiga. ¿Crees que eres fuerte? Cuidado porque el que más arriba está mayor es el batacazo. Cuanto más alto estás mayor el porrazo que te vas a dar. Mejor estar a rán de suelo humillado postrado delante del Señor. Y es precisamente cuando reconocemos nuestra debilidad entonces sí somos fuertes. Como dice el apóstol Pablo me gloriaré en mis debilidades porque cuando soy débil entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque cuando reconoces tu debilidad que por ti mismo tú no puedes entonces descansas donde tienes que descansar en las fuerzas del Señor en el poder del Señor. Mira Pedro pensaba que podría sobrellevar la prueba Jesús anuncia su muerte y el abandono de los discípulos y Pedro responde aunque todos escandalicen de ti yo nunca me escandalizaré. Caramba, Pedro qué potencia. Y el Señor le anuncia que le negará tres veces antes que el gallo cante y Pedro añade aunque me sea necesario morir contigo no te negaré. Qué confianza en sí mismo, ¿verdad? Y Pedro negó al Señor y el gallo cantó. y Pedro lloró amargamente y Pedro fue muy humillado y dejó de confiar en Pedro. Bendito día cuando Pedro dejó de confiar en Pedro y Pedro empezó a confiar en Cristo. En Cristo, solamente en Cristo. ese Pedro ahora es otro Pedro y en Pentecostés predica delante de todo el pueblo. Negó al Señor delante de una jovencita que le estaba preguntando junto al fuego en el patio de Caifás. Negó al Señor ahí y ahora es capaz de predicar a todo el pueblo y se convierte en tres mil en el día de Pentecostés. Y si lo estuviéramos escuchando diríamos ¿este Pedro no es Pedro? Me lo han cambiado. Ahí ha pasado algo. El de ese patio y el que ahora predica aquí ha pasado algo. Pedro dejó de confiar en Pedro y puso su corazón en las manos del Señor Jesucristo. Pedro entonces vio su debilidad que su mayor fortaleza era frágil y empezó a confiar de verdad en el poder de Dios. líbranos del mal líbranos del mal estamos confesando el poder de Dios estamos confesando la bondad de Dios estamos confesando nuestra debilidad líbranos del mal ¿cuántas veces ha sido esta tu oración? ¿y cuántas veces el Señor te ha librado del mal? Tantas veces que tú no sabes tantas veces que tú no sabes porque Dios es nuestro buen pastor Dios es nuestro Padre Celestial los que somos papás ¿cuántas cosas hacemos por nuestros hijos que nuestros hijos no son conscientes de ellas? ¿están durmiendo o están distraídos con otra cosa y nosotros cuidamos de ellas? ¿no son conscientes de ello? ¿cuántas veces un pastor cuida por sus ovejas su rebaño el rebaño está allí paciando tranquilo y el pastor está con el garrote espantando lobos y las ovejas siguen comiendo tranquilas? ¿cuántas veces tu Padre Celestial ha cuidado de ti y te ha librado del mal de un mal que ni has visto? ¿puedes estar agradecido Señor aun cuando yo duermo tú sigues cuidando de mí? líbranos del mal líbranos del mal ¿cuántas veces que no lo has visto pero cuántas veces que sí lo has visto y dices Señor con las decisiones que yo he tomado ¿dónde debería estar? tú me has librado del mal Señor si yo hubiera seguido los deseos de mi propio corazón ¿dónde estaría ahora? tú me has librado del mal Él te libra del mal que no ves y te libra del mal que ves y muchas veces te libera de muchas decisiones que podrían haber traído aun consecuencias peores en tu propia vida y te toma de la mano y te pone en pie y te guía con su luz y a veces te enfadas con Él cuando frustra tus planes ay Señor yo quería ir en aquella dirección y ahora tú me estás mandando para allá yo quería empezar esta empresa y tú la cierras yo quería empezar esta noviazgo y tú lo truncas es que tú le has dado a Dios el permiso cuando le dices líbranos del mal de cuántas cosas el Señor te ha librado que tú no sabes pero cuando estás dándole a Él el timón de tu vida Él tiene permiso para frustrar todos tus planes porque cuando dices Señor líbranos del mal le estás diciendo Señor líbrame de mí tú mandas tú gobiernas tú eres amo tú eres el Rey líbrame de mí confesamos su poder confesamos su bondad confesamos nuestra debilidad y en cuarto y último lugar con esa pequeña expresión estás confesando su victoria su victoria porque hermanos cuando oramos no nos metas en tentación más líbranos del mal tiene una aplicación práctica cotidiana cada día el Señor nos protege nos guía nos libra del mal pero tiene una respuesta futura hay un día un día en que el Señor definitivamente nos va a librar del mal y miramos hacia adelante así como oramos venga tu reino y evidentemente el reino tiene una dimensión presente ya hay muchos pecadores que vienen a los pies de Cristo y estamos viendo ya y disfrutando ya del reino esperamos la consumación del reino esperamos que el Señor venga con sus santos ángeles victorioso del mismo modo oramos líbranos del mal y eso tiene una aplicación cotidiana en nuestro caminar como cristianos pero tiene una aplicación y una respuesta final apocalíptica escatológica definitiva eterna líbranos del mal queremos ver tu victoria Señor queremos verla para siempre porque un día vendrás para vencer al maligno y condenarlo eternamente porque un día vendrás para vencer al mundo y derrotar a todas las naciones porque un día vendrás y destruirás el pecado aún ese pecado que está tan escondido dentro de mi corazón que yo no alcanzo a ver y seré glorificado y estaré en tu presencia por toda la eternidad y allí en la nueva Jerusalén el Señor nos ha prometido que el mal no entrará que no habrá pecado que no habrá ninguna cosa inmunda que le enjugará toda lágrima que estaremos en su presencia definitivamente por siempre y esperamos ese día de la liberación completa final el día glorioso en que nos libere por siempre del mal hermanos no es de extrañar que el Padre Nuestro acabe con estas palabras en el versículo 13 con esa doxología con esa glorificación del Señor porque tuyo es el reino el poder y la gloria por todos los siglos amén terminamos nuestra oración igual como empezamos empezamos el Padre Nuestro santificando su nombre y acabamos el Padre Nuestro de nuevo dando gloria al Señor porque todo el poder y la gloria y la majestad son suyos alabándole por su grandeza porque es su inmenso poder el que nos sostiene y nos guía cada día hermanos yo estaba meditando en estas palabras del Padre Nuestro y mientras reflexionaba en ellas pensaba me falta algo me falta algo para compartir con mis hermanos me falta algo para mi edificación personal aquí me falta algo y pensaba ay Señor si yo hubiera podido estar ahí ahí cuando esas palabras del Padre Nuestro fueron pronunciadas por primera vez si hubiéramos podido estar ahí veríamos que es lo que nos falta nos falta ver al Señor Jesús porque aquellos discípulos privilegiados que escucharon por primera vez estas palabras estaban allí en el Sermón del Monte sentados encima de la hierba verde escuchando al Señor de primera mano viendo su rostro como pronunciaba estas palabras nosotros lo leemos en nuestras Biblias pero nos falta poder escucharlo de boca del Señor Jesús y estas palabras salieron por primera vez de su boca y expresan una confianza en el Padre Celestial un cuidado perfecto hacia sus hijos amados y por qué el Señor lo puede decir con esa certeza porque Él es su Hijo Amado con mayúsculas Él conoce a este Padre nuestro del cual está hablando este Padre Celestial y amoroso y para nosotros es una delicia escuchar esta oración y meditar en ella y pronunciarla y orarla y meditarla porque expresa el cuidado de nuestro Padre Celestial pero aquel que estaba pronunciando estas palabras por primera vez el Señor Jesús estaba pronunciando esas palabras como expresión del cuidado del Padre Celestial hacia nosotros pero también las estaba pronunciando como un reflejo y un anuncio de lo que Él no iba a tener del precio que iba a pagar por nuestro rescate porque hermanos nosotros oramos el pan nuestro de cada día danoslo hoy porque sabemos que nuestro Padre Celestial responde a nuestras necesidades materiales porque no hemos de ponernos ansiosos porque hemos de comer que hemos de beber que hemos de vestir nuestro Padre Celestial sabe de que tenemos necesidad y sin embargo el Hijo Amado de Dios pasó hambre y sed 40 días en el desierto y siendo tentado a convertir el pan en las piedras en pan no sucumbió aquel que era el agua viva en la cruz dijo tengo sed aquel que llegaremos a su presencia y nos vestirá de túnicas blancas de su justicia para estar en la ciudad celestial por siempre aquel fue despojado de sus túnicas y fue insultado y maltratado y escarnecido el que no tuvo ni pan ni agua ni protección ni vestido nos está diciendo nosotros orate así Padre nuestro que estás en los cielos el pan nuestro de cada día danoslo hoy nos damos cuenta de que nosotros tenemos pan porque él no tuvo que él pasó nuestro escarnio para que nosotros tuviéramos pan de vida que el Padre nuestro refleja el amor del Padre por nosotros su Padre porque él es el único que de verdad es el hijo amado en el cual tiene complacencia y nos invita a orar Padre nuestro y todas esas bendiciones del Padre nuestro él no las tuvo en nuestro favor oramos perdónanos nuestras deudas sabiendo que Dios es perdonador que quiere restaurar la relación con nosotros que el Padre nos lava de nuestras culpas que si nuestros pecados fueran rojos como la grana como blanca nieve serán emblanquecidos que Dios es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y con esa confianza acudimos a él confesamos nuestros pecados arrepentidos y recibimos su perdón y sin embargo él el hijo amado de Dios cargó nuestros pecados en la cruz que estaba tan cargado de pecado que cuando fue a la cruz del Calvario el Padre Celestial desde el cielo tuvo que apartar la mirada de él porque se hizo pecado por nosotros que hubo tal separación entre Dios el Padre y Dios el Hijo que el Hijo exclamó Padre ¿por qué me has abandonado? nos damos cuenta que nosotros clamamos perdónanos nuestras deudas y son nuestras deudas las que fueron cargadas sobre él y no fueron perdonadas porque las tuvo que pagar por ti y por mí oramos no nos metas en tentación más líbranos del mal porque sabemos que nuestro Padre Celestial nos protege nos cuida no nos deja ser tentados más de lo que podemos soportar y sin embargo el Señor Jesucristo estando en Getsemaní sudaba grandes gotas de sangre y dijo Padre si puede ser pase de mí esta copa y el Padre envió ángeles para que le consolaran diciendo tienes que ir a la cruz a nosotros nos libra del mal pero nuestro Señor Jesucristo no fue librado del mal él tuvo que caminar hacia el Calvario él bebió esa amarga copa de la justicia y de la ira de Dios para que quedara para nosotros la copa de la gracia y del favor de Dios y podemos pronunciar con el salmista en el Salmo 23 mi copa está rebosando el Señor bebió hasta la última gota de la copa de la ira de Dios y la que queda para ti para mí es la copa de su gracia y de su favor y nosotros decimos mi copa está rebosando nos damos cuenta de lo que pasa aquí hermanos que el Hijo amado nos está enseñando cómo hablar con el Padre el Hijo amado nos enseña el Padre Nuestro de unas peticiones que solamente Él tiene derecho a hacer y tiene potestad de que sean respondidas que hay un amor tal entre el Padre y el Hijo merecido por sus méritos y sin embargo Él se pone en nuestro lugar nos enseña a orar a su Padre Celestial diciendo Padre Nuestro ¿con qué derecho? porque Él cagó sobre nosotros todas nuestras miserias nos enseña a orar Padre Nuestro nos da el Padre Nuestro nos lo entrega para que tengamos esa intimidad esa cercanía esa confianza con el Padre Celestial siendo Él el único merecedor de todo ese favor todo ese favor es nuestro y Él tuvo que vivir y pagar lo que nosotros teníamos que vivir y pagar Él no tuvo pan en su boca para que tú y yo tuviéramos pan en nuestra boca Él tuvo que pagar las deudas que no eran suyas para que tú y yo pudiéramos decir perdónanos nuestras deudas Él no fue librado del mal y tuvo que caminar hacia la cruz del Calvario para que tú y yo podamos decir líbranos del mal para que no gustemos la muerte ni la condenación eterna y después de tanto amor tanta entrega tanta abundad tú aún desconfías de un Salvador como el Señor Jesucristo si no eres de Cristo Jesús ven a Él y entrégate a sus pies y suplica su perdón y si eres de Cristo aún confías en ti aún confías en tu propia fuerza después de ver la entrega de nuestro Señor ven a Cristo porque sólo en Él hay libertad hay gozo hay esperanza hay perdón Él tuvo que orar Padre ¿por qué me has abandonado? para que tú y yo pudiéramos orar Padre nuestro que estás en los cielos amén oremos Señor gracias por la grandeza de este Evangelio que no nos cansamos de meditar en Él y de saborear Señor es incomprensible incomprensible para nuestra mente que tú nos trates con tanto amor y con tanta generosidad que el Hijo Eterno de Dios santo puro sin mancha alguna tuviera que morir en esa cruz donde tú y yo Señor donde cada uno de nosotros merecíamos estar colgados que el Hijo Eterno de Dios nos enseñe a hablar a su Padre Celestial y le podamos llamar Padre nuestro que el Hijo Eterno de Dios nos enseñe todo el favor y el bien que recibimos de Dios el Padre que solamente le pertenece a Él por derecho propio Señor y que todo ese favor de Dios ahora podamos recibirlo porque Él cargó con nuestras culpas el Padre nuestro es una realidad en nuestra vida porque Él sufrió el Calvario porque Él entregó hasta la última gota de su sangre gracias Señor por un Evangelio tan inmenso que desborda nuestros corazones y te pedimos que sea una realidad en el corazón de cada uno de los aquí presentes que nos ayudes a caminar a la luz de esta bendita esperanza en el nombre del Señor Jesús Amén 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 Gracias por ver el video